saludos cordiales bienvenidos a la sección prensa basura hoy estamos a martes 7 de noviembre del año 2023 vamos a ver qué tal reaccionan las portadas de la prensa deportiva como siempre podéis apoyar a tope la sección pulsando el botón de like absolutamente gratis y todavía no estás suscrito al canal a qué estás esperando esa es la pregunta del millón vamos a empezar primero de todo con resultados y clasificaciones señoras y señores aquí tenemos los resultados del día ayer en premier league tottenham hotspot 1 chelsea 4 partido que estuvimos comentando en el canal secundario más blanco que la leche un partido de locos vale de absolutamente locos en la liga y esports getafe 1 cádiz 0 en la serie italiana frosinone 2 empoli 1 y torino 2 a suelo 1 en primera liga portuguesa farense 2 a rouca 0 y en la liga high promotion real zaragoza 0 real oviedo 0 vamos a por las clasificaciones empezamos con la liga y esports donde tenemos nuevo líder el girona que está haciendo algo absolutamente apoteósico 10 victorias un empate una derrota 31 puntazos en su haber impresionante segundo clasificado el real madrid con 29 a 2 de diferencia tercero el fútbol club barcelona con 27 cuarto cerrando las plazas de champions el atlético madrid aunque tiene un partido menos todo se ha dicho con 25 puntos en europa league tenemos quinto el atlético de bilbao con 21 puntos sexto en conference tenemos el real betis balompié con 20 puntos en la zona de descenso tenemos a celta de vigo con 7 que la verdad lo están empujando a segunda división a base de robos granada penúltimo con 6 puntos y último el almería con 3 puntos vamos directamente a la liga high promotion donde tenemos líder al leganés con 31 puntos y abre una pequeña brecha con el segundo que es el sporting de gijón con 27 a 4 de diferencia estos dos están en posición de ascenso directo por lo ahora subirían a primera en posiciones de playoff de ascenso tenemos tercero eibar 26 cuarto valladolid 25 quinto español 24 sexto levante 24 recordemos que han echado al técnico del español yendo quinto a 3 puntos del ascenso yo creo que se les va la olla pero bueno en descenso directo tenemos al corcón 13 puntos huesca 12 puntos amore vieta 10 puntos y cartagena 6 puntos vamos a la premier donde tenemos nuevo líder y es que el city se pone líder señoras y señores a ver quién lo quita de ahí con 27 puntazos segundo clasificado el tottenham que ayer perdió con 26 a 1 de diferencia tercero el liverpool con 24 cuarto cerrando las plazas de champions el arsenal que esta semana le han robado por cierto con 24 si no hubiera habido robo estaría ahí vamos pegadito al líder en europa league tenemos quinto el aston villa con 22 y en conference en este caso sería el newcastle sexto con 20 en descenso directo tenemos a barnemouth con 6 barlin con 4 y sheffield united con 4 proseguimos con la serie italiana donde tenemos líder al inter con 28 puntos segundo la juventus con 26 a 2 de diferencia tercero el milan con 22 ya hay una pequeña brecha cuarto el napoli con 21 cerrando las plazas de champions en europa league tenemos al atalanta con 19 y en conference sexto el bolonia con 18 en descenso directo tenemos a verona 8 en polis 7 puntos y salernitana 4 puntos que no ha ganado a nadie todavía vamos a la bundesliga alemana donde sigue comandando de manera espectacular el bayern leverkusen de xavi alonso con 28 puntazos 9 victorias un empate cero derrotas impresionante segundo está el bayern munchen con 26 a 2 de diferencia tercero el stuttgart con 21 ya se abre una pequeña brecha cuarto el borussia dormund con 21 cerrando las plazas de champions en europa league tenemos quinto rb leipzig con 20 y en conference sexto el hafenfeind con 18 puntos en promoción del descenso tenemos al unión de berlín con seis puntos cuidado ya sabéis que la unión de berlín está metido en el grupo del madrid lleva una racha terriblemente mala la unión de berlín vale porque empezó bien la liga ganando los dos primeros partidos pero fíjate ocho derrotas seguidas de locos vale que bajonazo y en descenso tenemos al maiz con seis puntos y al colonia con cinco puntos está claro que hay equipos que no tienen plantilla suficiente para jugar tres competiciones es una evidencia es una evidencia coño vamos directamente a la liga francesa y aquí se mantiene el líder el niza con 25 puntos segundo clasificado está el parís saint germain con 24 a 1 de diferencia tercero es el mónaco con 23 cuarto cerrando las plazas de champions el reims con 20 europa league tenemos quinto el libro 19 y sexto el brest con 15 en promoción de descenso tenemos al mets con 10 y en descenso directo clef monfoot con seis y olimpic de león con cuatro el león de verdad no levanta cabeza no ha ganado ni un solo partido vale ni un solo partido ha ganado vamos por último a la primera liga portuguesa donde tenemos líder al sporting con 28 segundo benfica con 25 a 3 de diferencia tercero el porto con 22 cerrando las plazas de champions luego tenemos cuarto braga en posición de conference league con 20 en promoción de descenso tenemos estoril con 7 y en descenso directo chávez 7 y arouka 6 vamos a repasar los partidos que hay hoy porque ahí tenemos champions league señoras y señores tenemos en el grupo e 9 de la noche atlético de madrid contra celtic de glasgow y lazio contra feyrenor en el grupo f tenemos a las 6 y 45 borussia dormund contra newcastle y a las 9 milan parís san germain en el grupo g tenemos a las 9 de la noche estrella roja contra el rebel eipzig y manchester city joan boys por último tenemos en el grupo h a las 6 y 45 shak tardones contra fútbol club barcelona y a las 9 fútbol club porto contra royal anwer puede ser que haya doble directo en vista de que el barça juega un horario y luego el grupo de la muerte es en otro horario diferente bueno pues vamos directamente a por las portas empezaremos a maldiar y mes independentistas de cataluña el día en las furtivo y aquí vemos el titular que dice salto de calidad hablando del shaktar fútbol club barcelona dice el barça inmaculado en la champions pero que necesita mejorar sensiblemente su juego se asegurará la clasificación para los octavos después de dos cursos sin o sea de sequía si puntúa hoy en hamburgo contra el shaktar ya sabéis que no se puede jugar en ucrania por el tema de la guerra se jugará en hamburgo este partido y bueno pues lo dicho si el barça consigue la victoria pues se asegura pasar a octavos de final después de dos años sin lograrlo por lo tanto yo creo que el barcelonismo saltará a canaletas a celebrar este gran éxito no vemos aquí palabras de jules hunde que dice somos conscientes de que hemos de mejorar autocrítica señores así me gusta sobre el español ramis dice que se siente preparado el técnico tarragonense claro tiene claro el reto y pretende que el español sea sólido a través de un juego colectivo vamos lo que quieren todos los entrenadores vale no está diciendo nada nuevo veremos qué tal le va porque el español tampoco iba tan mal lo que pasa que parece que había conflicto entre la directiva el entrenador sobre girona vistas privilegiadas el girona en la cima de la primera división con 31 puntos es el mejor líder de primera después de la dúo décima jornada de los últimos 20 años más allá del barça y madrid qué más podemos decirle girona que está haciendo algo apoteósico vale impresionante también hablan de trial dice las cifras de escándalo del mito tony bow 34 el 34 veces campeón mundial acumula 220 triunfos y 290 podios en el campeonato mundial es difícil ver una superioridad tan brutal en un deporte como el que tiene tony bow en el trial pero desgraciadamente no tiene reconocimiento porque este deporte en españa pues no tiene popularidad tristemente es así no pero aquí se lo reconocemos grande tony bow sobre balón mano el barça afronta la super globe para recuperar el título perdido los últimos dos años vamos al diario sport y aquí vemos en portada a michel que podría ser un técnico que le iría bien al fútbol club barcelona en caso de que xavi no termine de funcionar dice el titular super girona todas las claves del líder del campeonato que aspira a hacer historia lo grande en la liga el equipo de michel lleva un registro mejor que el leicester cuando ganó de forma sorprendente la premier impresionante pero es que no sólo porque gana porque podría ganar y jugar ahí metidito atrás buscando el 1-0 asegurar los partidos no se hace un fútbol espectacular mete goles como churros ataca mejor que barça y madrid juega mejor que barça y madrid y tiene más puntos que barça y madrid o sea lo de girona es apoteósico vale apoteósico en fin arriba hablan del xactar barça dice el barça por los octavos chadi admite que estamos a mitad del camino para recuperar a un barça grande cuidado a medio camino están aún queda señores sobre fórmula 1 la reacción inesperada de fernando alonso sorprendió a sus rivales ahí queda no sé a qué se refieren pero abajo hablan de el barça vende los diamantes del camp nou original colección que diamantes hay diamantes el camp nou bajo tierra había diamantes coño qué barbaridad bueno también hablan de que bellingham duda en el madrid para la champions por su dolor de hombro luego hablamos de esto en la prensa madrileña también hablan de que ramis ficha por el español con la obligación de subir hombre si han echado al que iba quinto peleando ahí por ascender pues éste tiene la obligación absoluta no ya la tenía la anterior no pero tampoco le han permitido terminar la temporada vamos al mundo vomitivo de vomiti y ya sabéis que ayer hacían una gala súper inclusiva sólo para mujeres sólo para mujeres muy inclusiva dice el titular reina aitana la ex azulgrana la azulgrana en este caso sumó ayer su temporada mágica de éxitos el mvp de la gran fiesta del fútbol femenino ayer tercera gala femenina del fútbol europeo de mundo deportivo vemos aquí pues varias de las galas donadas o de las que estaban allí presentes entre ellas aitana bon matí raquel kundangiani patrick y jarro lis claves clavenes monsetumé que es la seleccionadora fridolina rolfo que gran nombre fridolina y stefanía banini y zara cramsar esas son las ocho personas que salen en la portada ahí queda arriba a por los octavos al barça le va hasta un punto para pasar ya a la siguiente ronda pero quiere encarrilar el primer puesto con una victoria vamos a la prensa madrileña que no madridista tenemos el diario asquerosidad y aquí sale el tema de jude bellingham dice entre algodones bellingham sufre una luxación de hombro y tiene muy difícil jugar ante el braga su ausencia es clave porque vinicius y rodrigo han reducido a la mitad su producción anotadora bueno señoras y señores hay que decir que esto es gravísimo vale es gravísimo lo que está haciendo ancelotti con el real madrid vale es gravísimo el otro día en el clásico se lesiona a chuameni en la primera parte y decide aguantarlo hasta el final del partido sin cambiarlo poniendo en riesgo su físico de hecho pues dos meses lesionado vale yo no sé si se lo hubieran cambiado la primera parte hubiera tenido menos tiempo de lesión seguramente sí porque claro si tú juegas lesionado agravas la lesión por cojones la tienes que agravar por huevos lo mismo pasó el otro día con bellingham que cae mal se destroza el hombro y no lo cambia bellingham vale o sea que tienes que cuidarlo como héroe en paño en un partido contra el rayo vallecano que si no está bellingham pues tampoco pasa nada igualmente ni se ganó siquiera vale y lo fuerzas aguantándolo hasta el final para que aumente su dolencia y dure más la baja es que de verdad yo es que estas cosas tío una cosa que sea la final de la champions o la final de la copa del rey o te estés jugando el título de la última jornada hay fuerzas todo lo que quieras pero con toda la temporada por delante pudiendo perder a este jugador durante muchas semanas ocho a mení que lo vas a perder dos meses es que me parece de mal entrenador vale de una decisión absolutamente terrible para tus propios intereses de verdad que estás haciendo Ancelotti con tu vida que cojones estás haciendo es que no sé forzar a un jugador que se ha lesionado tío en un partido aquí random de la temporada con toda la temporada por delante no sé que pensaréis vosotros pero yo creo que no estoy diciendo ninguna locura no bueno ahí queda no ahí queda yo de verdad estoy hasta los huevos estoy hasta los huevos más claro no lo puedo decir arriba hablan del Atlético Celtic dice Tridente para un encuentro crucial Correa formará línea ofensiva con Griezmann y Morata en la reedición del épico duelo de 1974 veremos a ver qué tal le va al Atlético en este partido de vuelta ya sabéis que en campo del Celtic empataron y bueno pues el Atlético necesita ganar poca broma necesita ganar también hablan del Shakhtar Barcelona Pedri para el último empujón a octavos el Canario apunta a titular ante el Shakhtar con un doble objetivo culé pasar y mejorar esos son los objetivos también hablan de que Brasil llama a Hendricki Diniz le cita para los partidos ante Colombia y Argentina cuidado porque ha saltado la sorpresa en Brasil Hendricki jugador fichado ya por el Real Madrid porque de momento está jugando en el Palmeiras que últimamente está con el nabo fuera pues lo ha convocado la absoluta la verdad que es una sorpresa porque bueno pues yo esperaba que iba a tardar un poquito más pero sinceramente lo digo con dos dedos de frente o sea tú ves los delanteros que tiene a día de hoy Brasil y dices hay que apostar por Hendricki pero vamos clarísimamente ¿vale? porque es el jugador que dices este chico puede ser un factor diferencial como nueve en Brasil después de muchísimos años sin un delantero decente ¿vale? porque es que ¿cuánto hace que Brasil no tiene un delantero decente? cuando toda la vida ha tenido delanteros nivel crack mundial es que Brasil está en la mierda ¿vale? está en la absoluta mierda es así ¿no? entonces bueno pues a Ronaldo en su momento ya lo llamaron con 17 años aunque no jugó el mundial del 94 peleé con 17 también ¿eh? pues ya donde los cracks han ido a la selección ha sido con esa edad ¿vale? y este tiene pinta de crack no sé si terminará siéndolo o no pinta tiene ¿vale? luego el fútbol da muchas vueltas te tienes que adaptar al fútbol europeo la mentalidad muchas cosas ¿vale? hay muchos factores pero la verdad que Brasil es que tiene una mugre de delanteros impresionante ¿vale? de delanteros centros no tiene nada bueno ¿vale? nada bueno estaba jugando Richarlison ¿vale? Richarlison es un jugador del montón ¿vale? en fin eh cuidado sobre la selección femenina Jenny confiesa en GQ que es una revista para hombres ¿eh? de hombres y ella debe ser considerada así ¿no? que recibe ayuda psicológica dice tuve amenazas ¿eh? he estado leyendo la entrevista aquí vemos ¿eh? el titular que lo tengo aquí capturado ¿eh? a ver si lo pongo en un momento eh aquí está ¿eh? ¿veis que ves? pone arriba hombres GQ del año y hablan de Jenny hermoso como si fuera el hombre del año ¿vale? Jenny hermoso el hombre del año ¿eh? bueno eh en fin he leído la entrevista y esta chica te lo juro muy inteligente no parece ¿vale? no lo parece de hecho tú le ves escribir y dices esta chica bueno no da mucho de sí ¿no? pero es que encima es tan fácilmente manipulable que le han hecho creer que va a ser una persona que por haber recibido un pico en una celebración de un mundial en un acto heroico ¿vale? eufórico más que heroico ¿eh? un acto de euforia ¿no? se le va la olla aquí a Rubiales le da un pico por la alegría ¿eh? por la euforia ¿vale? se cree la chica que va a salvar el mundo ¿vale? que las mujeres van a avanzar en la sociedad gracias a ella se lo cree se lo han hecho creer y se lo cree porque como la chica no le da mucho al cerebro ¿eh? pues se lo ha creído se lo ha creído de verdad porque cualquiera que piense con dos dedos de frente dice coño que me han dado un pico en una celebración que yo mismo yo misma en este caso dije que no era para nada ¿eh? o sea que era un beso sin más de alegría y ahora están montando aquí un pollo enorme y bueno pues la verdad que al piquito le va a salir rentable ¿vale? no va a cambiar el mundo en nada ¿vale? el mundo va a seguir siendo una mierda incluso peor no vas a cambiar el mundo lo que sí que podemos observar es que te va a salir muy rentable el piquito porque ahora premio por aquí premio por allá reconocimiento por aquí reconocimiento por allá homenaje por aquí homenaje por allá vamos se va a marcar un del bosque ¿vale? que desde que ganó el mundial como seleccionador que por lo menos él dices bueno él ganó el mundial como seleccionador ¿eh? pues ha ido de gala en gala de premio en premio y dando charlas por todo el mundo imagino que pues esta chica se dedicará a lo mismo a recibir premios homenajes charlas ¿eh? y yendo aquí de ejemplo por la vida cuando no es ejemplo de nada ni lo es del bosque ni lo es ella porque del bosque es un rencoroso de mierda y ella hemos visto que es mala persona ¿vale? es así ¿no? entonces bueno pues yo imagino que las compañeras viendo que esta chica va a pasar a la posteridad por el piquito más que por su carrera futbolística lo cual para ella debería ser muy triste ¿eh? debería serlo aunque ella va a estirar el chicle todo lo que pueda pues yo creo que las compañeras deben pensar joder ojalá me hubieran dado el piquito a mí ¿eh? porque es que voy a estar haciendo un montón de éxitos en el fútbol y nadie se va a acordar de mi puta cara ni de cómo me llamo ni de dónde vengo ni de quién soy y por el piquito a esta chica le van a dar 500.000 millones de premios la van a llamar en todas partes ETC ¿no? que eso es lo que está pasando y lo que va a seguir pasando ¿no? eso deben pensar las compañeras ¿no? ojalá me hubiera dado el piquito a mí ¿eh? qué rentabilidad señores ¿eh? qué rentabilidad ¿eh? en fin bueno pues aquí la vemos quejándose de que ha recibido amenazas ¿eh? una chica que recordemos que le quitó importancia al hecho del piquito y luego lo ha pintado como si fuera el peor de los delitos al punto de que se ha cargado al al presidente de la federación se ha cargado al entrenador que no pinchaba ni cortaba en ese asunto se ha cargado a trabajadores que simplemente le dieron el telefonito para hablar con Rubiales en fin de locos ¿vale? de locos y bueno Rubiales no sé si podrá salir a la calle ¿no? no sé si podrá salir a la calle y encontrar un trabajo después de esto ¿eh? yo creo que le ha jodido la vida pero bueno no pasa nada ella estará feliz y contenta porque le van a dar un montón de homenajes ¿eh? y porque se pensará que es la salvadora del mundo sobre Trial no me voy a retirar ganando Bow celebra en A su 34º mundial si alguien me vence no me esconderé grande Bow abajo hablan de estalló la paz Aganzo Tebas Rocha y Francos posan juntos en la gala de la AFE ¿eh? en fin yo creo que es imposible que haya paz entre esta gente porque Tebas quiere hacerse con el control absoluto habrá paz el día que lo consiga cuando él tenga el control absoluto del mundo del fútbol ahí habrá paz porque nadie le disputará el poder es así ¿no? mientras tanto películas vamos directamente al diario de Tebas y al que el Eiffel diario marca y aquí hablan de prohibido fallar hablando del Atlético de Madrid Celtic dice no ganar a los escoceses complicaría el pase a octavos busca la victoria decimosexta seguida en el Metropolitano para olvidar lo de las palmas lo de las palmas fue inesperado la verdad porque el Atlético venía on falla aunque hay que reconocer que muchas de las victorias que se han logrado por parte del Atlético han sido también ya sabemos de qué manera ¿no? sobre el Shakhtar Barcelona un triunfo en Hamburgo le da la clasificación también vemos entrevista a Tony Bowe que se ha marcado aquí el buen tour y me alegro por él la verdad lo malo es que se lo saquen tan pequeñito casi ni se ve dice puedo ser competitivo a la edad de Alonso ese es el titular o sea que le tienen que comer la polla a Alonso para que salga ahí el titular en vez de habrá dicho millones de cosas y solo la comida de pollo es la que eligen la comida de polla no de pollo en fin también le hablan de imagen de unidad del fútbol la liga CSD Real Federación Española de Fútbol AFI y FIFA posan juntos tengan ganas de vomitar con este teatro arriba Vinicius añora la banda su rendimiento dista mucho del de la pasada campaña hoy se anunciará la renovación de Camavinga está renovando todo Kiski todo Kiski está renovando señores bueno hay que decir que Vinicius fue de lo mejorcito el otro día contra el Rayo el único que secó petróleo de las jugadas individuales y regaló goles lo que pasa que luego los demás no las meten pero bueno ahí queda y hay que decir que ya él está prácticamente jugando en banda lo que pasa que claro como él se va a la banda la delantera queda vacía queda vacía eso es lo que sucede también hablan del Getafe Cádiz victoria de los de Bordalás jugando con 10 desde el minuto 45 vamos al super mierda y bueno pues como siempre pues con la mierda en la boca esta gente acosando este diario es el super acosador porque si no acosan a Vinicius acosan a Peter Lim siempre se viven acosando a alguien en fin vemos aquí a Vinicius Jr hablando o gritando a Dmitrievsky que ya sabéis que hizo pues aquí un fingimiento absolutamente vergonzoso fingiendo aquí una agresión o no sé qué se desplomó el tío no le hicieron nada dice el titular premio tú y yo fuera el Real Madrid vuelva a cargar contra los árbitros y prepara el terreno tras no pasar del empate contra el Rayo o de que Vinicius retara a Dmitrievsky se ve que Vinicius le dijo luego nos vemos fuera pero claro la frase suena así y suena que se van a dar de hostias pero el portero las declaraciones que hizo es que se veían fuera para darse un abrazo que no pasaba nada o sea él como que le quitó hierro al asunto diciendo que se iban a ver dentro del vestuario para darse un abrazo es así ¿no? así lo contó él pero bueno la gente le da la vuelta y vamos que esto aunque fuera a nivel de que se van a dar de tortas esto se ve en todos los partidos ¿vale? ¿cuántas veces hemos visto en el fútbol decir nos vemos fuera señalando con el dedo luego nos vemos fuera lo hemos visto 500.000 veces ¿no? pero bueno en fin es el super mierda intenta meter toda la mierda posible defienden al racismo son escoria son basura en fin basura de diario que no vale ni para limpiarse el culo porque encima te raspa ¿vale? te raspa sobre el Villarreal negociación en marcha con Marcelino como recambio de pacheta los malos resultados empujan a un relevo inminente en la cerámica pero Marcelino estuvo ya en el Villarreal entrenando ¿no? porque es que Marcelino ha pasado por tantos sitios ya que yo ya pierdo la cuenta la verdad en fin ¿qué más tenemos por aquí? sobre el levante preocupación en el cuerpo técnico la enfermería vuelve a ser el grave problema ¿eh? vamos directamente al estadio Monchi te agarra del cuello y aquí hablan de objetivo blindar a Sané la explosión del joven canterano obliga al club a tomar la iniciativa para elevar la cláusula irrisoria por la que podría salir ¿eh? arriba hablan del Sevilla hay lío con el futuro de Yusuf Elnesiri el delantero del Sevilla no está nada contento con el rol que tiene para Diego Alonso y eso podría acelerar su salida en el mercado invernal ¿pero no decían el otro día la portada que los jugadores estaban con el técnico? es que no de verdad este diario es mugre también ¿eh? es que el otro día diciendo que la plantilla estaba con el entrenador ahora me dicen que el delantero no está contento con el rol ¿qué le pone el entrenador? que se aclaren tío de verdad que se aclaren un poco coño que es de un día para la otra la portada ni siquiera han pasado un mes ni dos semanas un día sí y al otro día se desmienten en fin también hablan de Víctor Horta dice espera repetir con Diego Alonso su acierto con Bielsa y crear un legado bueno ellos mismos se montan unas películas de la hostia abajo sobre la Champions League el Barça tiene la opción de volver a octavos tras dos años de desilusiones vamos a la prensa internacional tenemos la prensa inglesa y hablan aquí del Tottenham 1 Chelsea 4 que fue una locura ¿vale? tenemos el Daily Express y dice el titular locura y caos dos expulsiones para los kamikazes Spurs y triplete de Jackson para los Bles que dice que empezó ganando el Tottenham jugando muy bien al fútbol haciendo una presión tremendamente buena pero el Chelsea se encontró con un gol que lo anularon esa anulación terminó en un penalti expulsión para el Tottenham por un entrador del jugador de los Spurs y claro pues ya con 10 le costó Dios y ayuda terminó empatando de penalti el Chelsea en la segunda parte además nada comienza la segunda parte se auto expulsa un jugador que ya tenía amarilla comete la torpeza de tener un viaje también la segunda se quedan con 9 y entonces ya con 9 con 1-1 el Tottenham levantó hasta el 70 ¿vale? hasta el 70 y al final pues fue una sangría ¿no? pudieron haberle metido un carro ¿no? en fin igualmente yo me quedo con las sensaciones de los primeros minutos de 11 contra 11 del Tottenham hasta que empezó el jaleo arbitral con el VAR entrando 200.000 veces anulando 200.000 goles bueno una locura total ¿vale? el que siguió el directo se dio cuenta de ello ¿no? en fin vamos directamente a la prensa francesa y aquí tenemos a Ousmane Dembélé que da una entrevista parece ser dice el titular marcar y ser malo eso no me interesa cuidado no le interesa marcar antes de regresar esta tarde al Milan o de encontrarse contra el Milan derrotado 3-0 en el Parque de los Príncipes el 25 de octubre el delantero parisino habló con el diario El Equip habla de sus estadísticas ante la portería contraria y responde a sus detractores vamos que está habiendo críticas sobre Dembélé toda la vida lleva igual o sea que este hombre no va a cambiar no va a cambiar encima dice que pasa de todo que le da igual marcar que no marcar eh chico tendrás que aportar ¿no? tendrás que aportar muchacho que estás cobrando una pasta y has costado una pasta vamos a la gacheta de los Sport Italia aquí hablan del Milan que se juega la vida se juega la vida en Champions dice Milan detiene al Rey sobre la Liga de Campeones no hay que fallar con el PSG Pioli prepara un plan anti-Mbappé aquí podemos ser el punto de inflexión dice aquí eh o puede ser el punto de inflexión Cardinale ficha a Ibra eh parece ser que no es para futbolista me dijeron los suscriptores que era para tenerlo en el cuerpo técnico ¿no? ya decía yo digo se había retirado va a volver otra vez al fútbol es que no tenía ningún sentido ¿no? pero como se explican tan mal pues uno no se entera ¿no? vamos directamente al diario Jogo Portugués donde vemos al técnico del Porto donde él sí que podemos observar que tiene autocrítica ¿vale? no como Ancelotti vemos aquí a Conceisao que habla del Porto Antwerpia Antwerpia será el Andwer ¿no? Royal Andwer pero bueno en portugués dice finalizamos poco para lo que creamos que esto lo podría decir Ancelotti tranquilamente pero no lo dice porque no tiene autocrítica ¿vale? Conceisao coloca al dedo en la herida en la eficacia que tiene Mosa frente a Oestor y él dice aquí ahí queda autocrítica falta de gol en el Porto que la verdad está en una situación complicada en la liga portuguesa como hemos podido observar antes en las clasificaciones ¿no? Si callar Boutirales a Baliza todos podemos hacer más y mejor dice aquí el técnico ¿eh? bueno pues ahí queda ¿no? veremos que tal le va el Porto esta noche en la Champions vamos directamente a diario Cancha de México joder que obstrucción ¿eh? que obstrucción nasal aquí tenemos en la portada al mexicano Santi Jiménez jugador del Feyenoord dice ¿quiere más? Van Santi Jiménez y el Feyenoord por un triunfo que les ponga muy cerca de los octavos de Champions el mexicano sale por más goles ¿eh? vemos aquí unas estadísticas dice 15 goles de Santi en lo que va del año futbolístico una brutalidad 64 minutos le toma a Santi meter un gol esta campaña otra brutalidad y 5 goles acumula Jiménez en 3 partidos ante la Lazio una locura ¿vale? cuidado con este mexicano repito y retiro lo vengo diciendo desde hace tiempo que es un buen delantero es un buen delantero es un buen delantero que se fije en el Real Madrid que no vamos muy sobrados para el invierno por ejemplo el Madrid en invierno parece que no quiere fichar nunca no sé por qué porque en invierno hemos hecho grandes fichajes a lo largo y ancho de la historia por ejemplo Marcelo e Higuaín en fin señoras y señores con esto y un bizcocho me despido de todos vosotros os recuerdo que os tenéis que suscribir a mi canal secundario más blanco que la leche donde ayer estuve narrando el Tottenham Chelsea muchas gracias a la gente que se hace miembro viril del canal para apoyar a tope esta plataforma y os deseo a todos una feliz navidad nos vemos